hola hola de nuevo a todos bueno esta vez nuevo unboxing de un tv box android con el shock s905 al logic vale esta vez tenemos un nuevo modelo de los chinos de provox 2 que nos envían su nuevo provox 2z vale este nuevo box pues incluyemos el shock s95 dan logic ampliamente hemos visto estas últimas semanas en nuestra web muchos modelos bueno es un equipo que además incorpora un gigabyte de ram 8 gigas de almacenamiento de mp wifi bluetooth y gb bueno etcétera la típica configuración de estos equipos bueno vamos a ver lo que tenemos esta vez aquí aquí dentro vamos aquí en primer plano pues tenemos el tv box pequeño tamaño podemos no trae ningún tipo de rejilla de aireación bueno esto es algo que en el caso de los s905 tampoco hace mucha falta la verdad ya hemos visto en otras reviews que que no necesitan es un shock muy muy fresco bueno vemos que aquí en la parte frontal tenemos un pequeño led de función aquí en uno de los laterales tenemos un lector de tarjetas microsd y un puerto usb 2.0 justo al lado aquí en la parte de trasera del tv box pues tenemos por un lado un conector de audio digital spd y f un conector de red ethernet gigabyte el puerto hdmi 2.0 que nos falten este tipo de tv box y un nuevo puerto usb 2.0 aquí tenemos pues el conector de alimentación en la parte de abajo es donde una goma un poco más blanda vemos que tenemos lo que parece suponemos el edificio para el puerto para el reset vale bueno esto es todo es un tivo sencillo con un diseño pues bastante clásico veamos lo que tenemos que acompaña al tivo bueno por aquí ya clásico mando a distancia por infrarrojos como falte modelo que ya hemos visto ampliamente tenemos también pues el pequeño adaptador de energía pues que nos da pues 5 voltios pues 5 voltios de 2 amperios típico adaptador con conector redondo en este caso también tenemos pues el cable 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 hdmi en teoría compatible con 2.0 tiene que tener una sección adecuada cable hdmi pues macho macho y por último pues tenemos un pequeño manual nos vienen pues algunas instrucciones muy básicas para empezar a utilizar este tipo de box bueno esto es todo lo que tenemos dentro de la caja de 2.0 y esperamos tener la review de este equipo próximamente pues en nuestra web muchas gracias a todos por seguirnos vamos a ver